hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les vamos a mostrar un poco de la nueva mercancía que nos ha llegado esta semana miren aquí tenemos unas cadenas milano o figaro como mucha gente les dice pero el nombre exacto es milano estas cadenas son muy populares últimamente hicimos una orden y nos llegó esta semana amigos miren tenemos de todos los tamaños tenemos de oro amarillo oro de tres colores y oro de dos tonos esta es una cadena torsal también una de los tamaños más populares es de 8 milímetros de ancho es oro 14 quilates aquí tenemos una de las milanos esta es de 4 milímetros de ancho de dos tonos es el tamaño que más se nos vende aquí tenemos otra milano un poquito más gruesa de 5 milímetros y de tres colores amigos tres colores quiere decir que es oro amarillo blanco y rosado aquí tenemos otra milano de 8 milímetros de ancho esta cadena está muy bonita es de dos tonos aquí tenemos una dorsal una soga rock chain como ustedes le quieran decir este es de 5 milímetros de 24 de ancho para toda la gente que siempre me está preguntando si tenemos esa medida claro que tenemos esa medida aquí amigos tenemos algo nuevo estas letras nos llegaron el día de hoy son letras de oro con diamantes los diamantes son diamantes naturales y se ven hermosas tenemos todas las letras si no la tenemos le podemos ordenar la letra que ustedes quieran podemos hacer nombres también con este mismo diseño están hermosas estas letras son diamantes naturales no son plásticos no son sintéticos son diamantes naturales tenemos todas las letras y les podemos dar un súper precio amigos amigos recuerden que hacemos envíos a todo eeuu y puerto rico si ustedes quieren hacer una orden con nosotros se pueden contactar a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto le respondemos cualquier pregunta amigos aquí tenemos más letras con diamantes naturales miren este es un diseño un poco más distinto un poco más chico es más delicado así como para dama para quinceañera para algún regalo estas son letras y tenemos todas si no tenemos la letra que ustedes buscan se la podemos mandar a hacer con mucho gusto podemos hacer alguna orden especial estas son letras con diamantes naturales no son sintéticos no son plásticos son diamantes naturales 100% garantizados están montadas en letras de oro 14 kilates italiano garantizado amigos amigos recuerden que si ustedes quieren hacer una orden con nosotros nos pueden contactar en la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto les podemos atender les podemos responder cualquier pregunta que ustedes tengan amigos aquí les estoy enseñando algunas de las esclavas nuevas con id que nos han llegado en estos últimos días miren a todas estas esclavas les podemos grabar el nombre ahí en medio están unas esclavas muy bonitas estas los que tienen los animalitos los a si las el corazón el siete el elefante son esclavas que les llamamos de la suerte es un diseño muy popular y se vende mucho si alguno de ustedes quiere ordenar alguna de estas esclavas igual se pueden contactar conmigo a la dirección de instagram que aparece en la pantalla aquí abajo miren las meras dos de abajo son esclavas figaro o esclavas milano si ustedes quieren aplicar para la compañía de crédito conacima ahí está el qr code háganle un scan y llenen su aplicación y ahí luego luego les van a decir para cuánto califican amigos si ustedes son aceptados igual pueden hacer todo el proceso por su teléfono y nosotros les podemos enviar su mercancía a su dirección completamente gratis amigos les quería recordar que tenemos tic tac ahí está la dirección síganos en nuestra página de tic tac para que no se pierdan de todo el contenido que estamos haciendo para tic tac amigos estas son cadenas monaco si amigos cadenas monaco nos llegaron esta semana también tenemos todas las medidas tenemos desde 16 hasta 32 pulgadas de largo desde 4 milímetros hasta 12 milímetros de ancho si ustedes quieren alguna de estas esclavas o alguna de estas cadenas les podemos hacer un súper precio tenemos muchos así que si ustedes les gusta comuníquense conmigo a la dirección de instagram que aparece en la pantalla y con mucho gusto les damos cualquier información que ustedes tengan amigos les quiero mandar un gran saludo a todas las personas que se están suscribiendo al canal ya casi somos 3 mil así que muchas gracias se los agradezco mucho también les quiero mandar un gran saludo a todas las personas que nos están haciendo órdenes en línea muchas gracias amigos gracias por su confianza también les quiero mandar un gran saludo a todas las las personas que han participado en las personas que han participado en las rifas si no saben de qué estoy hablando amigos vayan a seguirnos a la dirección de instagram que aparece en la pantalla porque se están perdiendo de mucha contenido que estamos haciendo para instagram para facebook para tic tac amigos gracias nos estamos acercando al final del vídeo gracias por quedarse con nosotros hasta el fin nos vemos en el próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video.